Proyecciones domésticas para Transformers Rise of the Beast bajan luego de recepción crítica mixta y podría tener un debut mundial muy regular. Primeros números internacionales lucen desalentadores. Hola amigos cinefilos, bienvenidos a un nuevo video con proyecciones de taquilla. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Estrenarse en medio de dos cintas de superhéroes muy esperadas definitivamente fue una mala idea, muy aparte de la naturaleza saturada del verano. Además Transformers aún sin competencia dura habría sido una venta difícil dada la reputación mixta que tiene la franquicia. Y ahora que el despertar de las bestias recibió críticas divisivas, el panorama se está tornando desalentador. Hace unas semanas las proyecciones domésticas para el debut alcanzaban hasta los 67 millones. Hoy son de entre 50 y 55, y así ahora se duda de que puede quitarle el primer lugar a Spider-Man Across the Spider-Verse que está registrando una muy fuerte estabilidad día a día. Eso solo agravaría más la imagen regular del proyecto de Transformers. Aunque un debut de más de 50 millones igual superaría lo conseguido por las dos anteriores entregas de la franquicia, así que no todo es malo. El detalle preocupante es que el despertar de las bestias costó mucho más que Bumblebee, así que su camino al verde será más demandante. Hoy empieza su recorrido oficial en Estados Unidos y Canadá con su preestreno. Mañana tendremos ese dato. Internacionalmente la proyección es de 100 millones, de lo cual se espera que China aporte la mitad. Sin embargo, los primeros datos de la preventa no lucen muy prometedoras, y hasta hay la voz de que pueda quedarse con un debut de solo 30. Eso sí sería malo porque hasta Bumblebee logró más dinero en ese país, y China es vital para el éxito internacional general de las películas de Transformers. En Corea del Sur, la situación ya se tornó negativa. Debutó el martes sólidamente, pero las caídas del miércoles y el jueves son preocupantes. Ahí está batallando con un estreno local que le está quitando todo el aire. En Italia debutó el miércoles, pero durante su primer día no pudo superar ni a Spider-Man ni a la Sirenita. No tengo el dato total de su taquilla internacional al jueves o miércoles, pues la información se está soltando en gotas. Pero confío en que mañana será mejor, y descubriremos cómo le está yendo realmente a nivel mundial en los reportes expreso oficiales. Por ahora, más que todo tenemos proyecciones y datos específicos, más no generales. De momento, su debut mundial se estima en hasta 155 millones. Resultado regular bajo un presupuesto de 195 si se llega a cumplir. Yo espero que la cinta sorprenda y supere las proyecciones. La vi ayer y es una aventura cinematográfica muy buena. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos. Y nos vemos en otra oportunidad.